¿Estamos al aire? Dale, Celia, estamos al aire. Listo. Hola, hola, muy, muy buen día. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotras, mi amiga, socia y colega Mireia Carrero, además mi mentora de mucho tiempo. Y tu servidor, estamos felices de poderte recibir en esta nueva emisión del seminario, el gran seminario de cinco días totalmente en vivo de finanzas personales. Yo quisiera pedirte que si ya entraste a este webinar, a esta sala de conferencias, te des tu tiempo, por favor. Ten tu agüita ahí para que hidrates a tu cerebro, para que las ideas fluyan y podamos captar todo esto maravilloso porque tenemos un gran contenido para ti. Que apagues celulares, que apagues absolutamente todo y te regales este tiempo que te aseguro que será de extraordinaria calidad para ti. Ya estuvimos dos días anteriores trabajando contigo y empezamos a manejar tu radiografía de esas finanzas personales. Ayer empezamos a hacer un presupuesto interesantísimo y hoy vamos a tener la oportunidad de llevarte por esos vericuetos que tiene el ahorro para el cual, por cierto, no nos educaron. Bienvenido seas y por favor quiero pedirte que me ayudes a darle a nuestro agradecimiento y cordial bienvenida a Mireia Carrero que tiene cosas extraordinarias que nos va a compartir como siempre con toda esa generosidad que la caracterice y gracias a la cual le va muy bien porque esa es la rueda de la abundancia y de la vida. Mireia, encantada de estar por aquí de nueva cuenta. ¿Qué nos tienes hoy? Hola, hola, mi querida Celia. Pues muchas gracias por esa bienvenida y muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando en este espectacular seminario que la verdad me llena mucho de placer los comentarios que nos han dejado en la página, los comentarios que han enviado por WhatsApp y sobre todo lo que más me gusta es las preguntas que me han hecho, ¿no? Es decir, que eso demuestra que sí quieren tomar acción y la verdad eso es el mejor premio para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos han preguntado cosas como, por ejemplo, Mireia, lo que tiene que ver con el presupuesto, tengo que dejar, por ejemplo, una pregunta que me hicieron fue, Mireia, ya sé que ya no puedo salir a comer con mi familia porque tengo que ahorrar, ¿tú consideras? Yo les dije, no, mire. Entonces, aquí voy a aclarar esto con todo. No se trata, como dijo Celia ayer, de que entonces ya no vivamos, ¿no? No se trata de eso. Se trata de ajustarnos un poco. Precisamente el tema de hoy que tiene que ver más con el ahorro y con una metodología que en lo personal la utilizo bastante, ahorita les voy a compartir mi experiencia en ese sentido, es lo que nos va a permitir mejorar como esa calidad de vida. Podemos distribuir tiempo para todo e ingresos para todo, pero siempre y cuando aprendamos a ahorrar, a administrar. Recuerden que el curso es de finanzas personales. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es que las personas aprendan o tomen la familia como la empresa más importante, ¿vale? Entonces, vamos a dar comienzo a este entrenamiento. Y hoy, pues te vamos a enseñar cómo distribuir los ingresos. Y quiero empezar diciéndote esto, ¿no? De pequeños granos de reserva se construye la fortuna. ¿Y qué hay aquí? Manitas echando dinerito. ¿En dónde? En frasquitos, vasijas, potecitos, como tú quieras, de vidrio, ¿no? Y miren, yo hace poco escuché, yo asisto a una escuela bíblica católica. Y realmente no fue hace poco, fue hace bastante. Hace como más o menos que dos años larguitos. Y recuerdo que yo estaba recién llegada a esa escuela y tenía varia incertidumbre porque estaba hasta ahora lanzándome al ruedo del marketing por internet. Y recuerdo que ese día el tema que nos compartieron fue cómo tener finanzas sanas. Y recuerdo que nos dijeron, se prospera de moneda en moneda. Y en ese momento yo no lo entendí. Pero como ya estaba aplicando los principios de finanzas, todo lo que había estado aprendiendo en las mentorías y en el diplomado y de los libros que estaba leyendo, sin darme cuenta, exactamente eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque lo que estábamos haciendo era construyendo. Construyendo un negocio sólido y rentable. Solo que yo no me había dado cuenta en esos momentos. Entonces, mi experiencia personal es que esto sí es cierto. De pequeños granos de reserva se construye la fortuna. Siempre y cuando, como dijo Celia, y nos ha repetido en estos días, tengamos la mentalidad suficiente. Siempre y cuando tengamos una capacidad de merecimiento. Siempre y cuando tengamos disciplina. Si esos tres elementos se llevan a cabo, no sabes lo que te espera entre, no sé, seis meses, un año, dos años, ¿no? Ahora, ahorrar es reservar dinero o recursos para usarlos, ¿cuándo? Pues en el futuro. Ahorrar no es reservar dinero para gastarnos en unas vacaciones. Ahorrar es entender que vamos a construir recursos, que vamos a engordar ese cochinito, ese marranito, ese chonchito, como tú le quieras decir. ¿Por qué? Porque ese chonchito es el que nos va a ayudar en el futuro a tener varias fuentes de ingreso. Y eso nos va a permitir tener mejor calidad de vida. Porque qué pereza que pases tu vida y tú no puedes disfrutar lo que haces, lo que trabajas. Ahorita les voy a comentar varias experiencias porque para mí hoy es un día muy especial. Y ahorita les voy a comentar por qué. Ahora, ¿por qué la gente no ahorra? ¿Por qué la gente todo el tiempo está dándole golpecitos al pobre marranito? Pues porque no hay una visión correcta del ahorro. Y tengo que decir, ya no me da vergüenza porque realmente mi experiencia tiene que servir para que los demás aprendamos de esto, ¿verdad? Yo tuve que romper mi marranito muchas veces. Y creo que en la primera clase yo comenté que mi problema realmente no era la falta de ingresos. Es decir, no hemos tenido problemas junto con mi esposo o inconvenientes para generar ingresos. No. Gloria a Dios, eso no ha sido así. Pero ¿qué pasaba? Que a mí el dinero no se me veía. No se me veía. No me duraba. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y tuve muchas veces que darle golpecitos al marranito. Pero es por esto, por falta de visión correcta del ahorro. Y porque piensa que no tiene dinero de sobra para ahorrar. Yo siempre decía, ¿pero cómo voy a ahorrar? ¿Cómo? ¿Cómo? Y tuve que llegar a un abismo financiero para darme cuenta que sí podía ahorrar. Qué triste, ¿no? Cuando tuve de sobra, en esos tiempos, en esos primeros tiempos, no quise aprender. O sea, que tuve que caer a un abismo para aprender. Muy malo, muy feo, muy feo. Y la verdad, tuve que ella misma hacer una, una qué, una... Yo misma decirme, bueno, mire ya, pues tendrás que aprender. Y sí, sí aprendimos. Gloria a Dios, aprendimos. Entonces, eso es lo segundo, ¿no? Lo tercero es que a lo mejor las personas no contemplan el ahorro como una posibilidad. En mi caso, yo siempre tenía conceptos de que debía ahorrar. Pero lo que pasa es que terminaba volviendo a gastar los ahorros. El siguiente punto es que se gasta más de lo que gana. Aquí casi que todos los que hemos atravesado problemas financieros, este... Es eso, uno gasta más de lo que gana. Y es porque uno se come el malvavisco antes de tiempo. Y yo ahorita les explico también qué es eso del malvavisco. Falta de disciplina en el manejo del dinero. Terrible, es decir, siento que si uno no tiene disciplina, yo lo expliqué ayer, ¿no? La disciplina es el puente entre las metas y esto, la realidad, ¿no? Los logros. Por su visión de disfrutar hoy y mañana no se sabe si pueda, ¿no? Mucha gente, yo esta frasecita la coloco porque sé que es un común denominador. Pero mi experiencia personal no era que gastemos hoy y que mañana esto, ya Dios proveerá. No, en ese sentido yo no. Pero sí me gastaba el dinero. O sea que no tenía la visión. Pero muchas personas dicen, gastemos, eso Dios proveerá. Pero no entienden que es que Dios si queramos, quiere que seamos prósperos y Dios también enseña a ahorrar. El siguiente punto es porque uno empieza pero no sigue, es decir, el impulso le dura tres, cuatro días, un mes y ya después ya dejas de ahorrar, ¿no? Entonces esos son los motivos por los cuales la gente no ahorra. Pero no quiero que aquí nos confundamos. Entonces, yo estoy diciendo ahorrar, no atesorar. Miren, esto tiene mucho que ver y gloria a Dios que esto lo estamos grabando desde un canal que se llama Plenitud Financiera. Porque aquí también vas a encontrar en este canal unas capacitaciones que tienen que ver con la plenitud financiera. Tú debes ahorrar y ahorrar es reservar para una necesidad futura o para futuras inversiones que lo lleven a uno a mejorar su calidad de vida. Pero, pero, es muy diferente a atesorar. Atesorar es cuando yo paso por encima de los demás, por codicia, por avaricia y, pues, si usted no pudo, pues es problema suyo y no mío. Sí, o sea, no, pues nada, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si queda algo, pues también yo. No, eso es atesorar. Cuando a las personas, uy, no les importa, pues, qué tengan que hacer por acumular dinero. Y a lo mejor ese dinero tienen, son, llegan a ser tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, yo no estoy hablando de atesorar por avaricia ni codicia. Entonces, estoy hablando de ahorrar para mejorar calidad de vida y para ser fuente de bendición para los tuyos. No sé si hasta aquí Celia quiere ayudarme fortaleciendo lo que te estoy diciendo, lo que les estamos diciendo. Sí, claro que sí, por supuesto, en la lámina anterior efectivamente nos encontramos con una serie de errores debido a los cuales, una vez que se convierten en hábitos, nos hacen llegar a tener serias deficiencias en nuestra economía. Por eso ahora que estamos haciendo nuestro presupuesto, estamos viendo una radiografía totalmente en déficit, porque efectivamente nosotros estamos acostumbrados a gastar muchísimo más de lo que ganamos. En ese sentido de abundancia que tenemos cuando recibimos la quincena o nuestro sueldo, precisamente porque le sufrimos mucho para llegar a ella. Efectivamente también no estamos acostumbrados a planear, en ese sentimiento de no merecer y de sentir que la vida es dura y que hay que ganársela, realmente el dinero no sirve como para sobrevivir. Y eso mismo no nos permite planear. Efectivamente es disfrutar hoy y mañana no sé qué va a pasar en esa informalidad, incluso del ahorro, pero son justamente esos hábitos que si bien hasta hoy no éramos conscientes, hoy que ya nos estamos dando cuenta y que nos podemos instalar un chip ahí, una antenita que nos permita a partir de hoy ser responsables, entonces ya nos vamos a la otra área de poder realmente poder ahorrar y ahorrar con una perspectiva diferente, porque efectivamente si hoy alguien de los que nos está presenciando este webinar se da cuenta que hoy yo sí trato de pronto de atesorar y de pasar por encima de los demás para tener, que se da cuenta tal vez, que no es que esté bien o que esté mal, quizá y solo quizá, ha venido atesorando porque esa es una forma de dar significado a su vida, pero es hora también de que se dé cuenta que no necesariamente es así, que no sabíamos cómo comportarnos y que son las creencias las que nos ha venido manejando al día de hoy, pero es el momento, este es siempre el mejor momento de aprender a tener concepciones diferentes del ahorrar, para invertir, para ayudar, etcétera, etcétera, este sí, excelente Mireia, adelante. Gracias Elia, bueno, ahora el ahorro es cuestión de qué, de disciplina, entonces esa imagen de romper el chanchito, por favor la vamos a eliminar, eso no va a volver a pasar, ¿y por qué no va a volver a pasar? Porque ya lo tenemos claro, ya para eso empezamos de nuevo. Entonces, pregúntate qué te impide ahorrar, ¿no? ¿Qué causas, qué soluciones podemos encontrar? ¿Cuál va a ser su compromiso? ¿Y cuántas veces has tenido que romper ese marranito? ¿No? Para que ya no lo vuelva a hacer, para que seas conocido. Ahora, si ya te diste cuenta con todo lo que tenía que ver del presupuesto, de la radiografía, ya nos dimos cuenta dónde estamos haciendo que el dinero se vaya. Y el dinero se va por causa de los gastos hormiga. Y por eso se dice en finanzas personales que los gastos hormiga es la plaga de las finanzas personales, está demostrado. ¿Qué es lo que sucede? Que, como dijo Celia, nos esforzamos tanto para lograr esa quincena, que cuando nos llega la quincena nos sentimos millonarios, ¿no? De la fortuna del comienzo de mes. Uy, nos llegó dinero, tengo la cuenta en el banco, Dios mío, mire, uy, es que me pagaron. Vamos, mija, y gastamos que eso me pagaron. Nos sentimos millonarios con poder. Pero, ¿qué sucede? Que cuando llegas a fin de mes, la cuenta está bajo mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que cuando no entendemos todo esto que ya hemos estado trabajando, cuando recibimos ese dinero, tenemos una falsa sensación de abundancia, ¿vale? Y entonces, eso nos lleva a darle rienda suelta a nuestros caprichos. Entonces, antes de sacar la billetera de tu bolsillo, lo primero que vas a hacer es pagarte a ti mismo. Porque la gran mayoría de personas deja el ahorro para el final. Y ahí es donde cometemos el grave error. ¿Qué pensamos cuando el dinero nos llega? Pago servicios, pago deudas. Uy, una señora que me está queriendo cobre y cobre y cobre y cobre. No, voy a pagarle. Yo no estoy diciendo que no haya que pagar. Por supuesto que hay que cancelar las deudas, porque eso es una esclavitud. Pero, ¿qué sucede? Que sí hay que pagarlas, pero hay métodos para pagar deudas. Entonces, es que este seminario es de solo cinco clases, pero aquí hay mucha tela por cortar respecto a este tema. Sin embargo, quédate con este concepto. Las deudas hay que pagarlas, pero por medio de un método. El primero que se tiene que pagar eres tú. ¿Vale? Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué debes ser el primero en pagarte? Porque resulta que cuando tú te pagas, primero te estás honrando a ti mismo el esfuerzo que hiciste. Y ese ahorro, cuando tú dices, ok, me acaba de llegar la quincena, el 10% es para pagarme a mí mismo. Entonces, yo lo leí en El Hombre Más Rico de Babilonia. Y Celia, yo creo que tiene mucho por fortalecerme en este tema. Y es que ahí en El Hombre Más Rico de Babilonia dice, bueno, si tú tienes 100 pesos, ¿qué puedes hacer con 100 que no puedas hacer con 90? O sea, ¿qué te cuesta a ti ahorrarte el 10% de lo que te ganas? Si es que eso realmente es algo mínimo. Lo que pasa es que uno, como está pensando solo en dinero, está persiguiendo el dinero. Lo vimos en la primera clase. Entonces, uno cree que es que el 10% es muchísimo. Y no, realmente es lo que te debes, lo que te mereces. Entonces, como sientes que es mucho, te sientes así como con actitud de millonario, pagas y pagas y pagas a todo el mundo. Y cuando te das cuenta, no te pagaste a ti mismo. ¿Y qué sucede? Que vas alimentando sentimientos de frustración. Celia. Sí, sí, claro, claro, Mireia. Déjame comentarte que respecto de esas fugas hormiga, he recibido muchos comentarios. Bueno, y yo misma cuando hice mi presupuesto, que lo empecé, no sabes, Mireia, la sorpresa que me llevé. Ya tenía como una idea, pero Dios mío, al aterrizarla me di cuenta de cuántas fugas tengo. Y la gente me comentaba, oye, pero es que hay muchas fugas, pero también estaban muy contentos de que a partir de hoy, al saberlo, y después del método que hoy nos vas a dar, bueno, es completamente diferente. Pero gran sorpresa con ese presupuesto. Y sí, fíjate que esta parte del pagarte a ti mismo y empezar con un 10%, que al principio nos va a parecer muchísimo, te vas a dar cuenta que repetida la acción una y otra y otra vez, después ya se va a incorporar, ya no te vas a dar cuenta y te vas a permitir aumentar un poquito más y un poquito más, y darte cuenta que efectivamente trabajas y trabajas y trabajas, y repartes el dinero por todos lados, porque ahí está ya una gran lista de deudas, de compras, de compromisos y demás, y tú al final no te quedaste con nada. Y de pronto la gente dice, es que ya me compré en diciembre con mi aguinaldo o los bonos especiales, me compré trajes y demás, y no saben o no se dan cuenta que esos son enseres y como el equipaje o el equipo con el que tienes que ir a trabajar. Entonces, fundamental, además te va a crecer mucho la autoestima cuando tú mismo te pagues, y que ese dinero pueda, toda vez que el resto de los pagos ya están hechos, ese dinero pueda ir sirviendo para que tú vayas prospectando qué quieres, que tenga que ver con tus sueños, no con tus necesidades de proveer siempre, ¿no? Sí, maravilloso, Mireia. Adelante. Gracias, Celia. Bueno, ahora, ya también quiero agregarte aquí algo adicional. Aparte de pagarte a ti mismo, es interesante o debería ser un hábito a partir de hoy empezar a tener objetivos con gran satisfacción personal. Bueno, cuando uno tiene esas fugas hormiga, ¿no? Cuando uno tiene esas fugas hormiga, es muy común que uno salga a la calle, perdón por aquí, perdón, ya estoy acá en mí, ok. Cuando uno salga a la calle, cuando uno todavía no es consciente de eso, todo hormiga que sale a la calle, el pastelito, la gaseosita, bueno, las cositas que uno va a comprar, ¿verdad? Pero cuando ya eres consciente, un ejercicio muy interesante es, bueno, ok, yo normalmente saldría a la calle y me gastaría, como mínimo voy a colocarlo en dólares, dos dólares, que no tengo por qué gastar, ¿verdad? Porque si yo salgo llenito de la casa, pues no tendría por qué tener ese pastelito que no me debo gastar, por lo menos mientras la finanza sana. Entonces, un ejercicio interesante puede ser que ese dinero que te ahorres lo puedes ir almacenando en una vasija de vidrio y que tenga un fin. A ver, les voy a contar algo así como más chévere. ¿Cómo hago yo? Porque a los niños hay que involucrarlos en esto, eso lo voy a explicar más adelante también. A mi hijo mayor, yo he tratado de involucrarlo mucho dentro de nuestro, dentro de nuestro, ¿cómo es?, plan financiero. Y mi niño tiene, mañana cumple nueve años, por eso les dije que era un día muy especial. Resulta que él, lo que hace es, a él le encanta la música, le fascina la música. Y él, hace dos años, producto de un ahorro que él había hecho, él logró comprarse su bicicleta. Hace, no, perdón, hace casi tres años, se compró su bicicleta. Y ahorramos todo el año y en Navidad se la compró. Él se la compró y, por supuesto, fue una gran satisfacción para él. Pues, ese ejercicio, como ahorita estamos en un plan muy, muy, muy meticuloso y desde hace dos años y medio tenemos una rutina muy chévere, que es que la verdad a mí me encanta como las finanzas mejoran cuando uno empieza a ser organizado. En estos momentos, mi hijo tiene, agarró una, tomó una botella plástica de esas pez de gaseosa y él dijo, mami, ábrele un agujero a esta botella. Yo me quedo mirando y yo le digo, ¿para qué, mi amor? Entonces me dice, es que quiero que me compres el estudio de música. Quiero mi batería y quiero mi guitarra. Tiene nueve años. Y es una botella de las grandotas, de esas pez grandotas. Y yo dije, no, imagínate, para llenar esta botella con moneditas. Y él me dijo, vamos a hacer el esfuerzo entre todos. Y ustedes me regalan las monedas de 200 pesos colombianos, de 500 y de 1,000. ¿Sí, mami? Entonces, pues, por supuesto, no le iba a decir que no. Y déjenme decirles que empezamos ese ejercicio en noviembre del año anterior. Hace muy poco. Y gracias a moneditas de 200, de 500 y de 1,000, una botella de 3 litros ya va a más de la mitad. O sea que estamos a muy poco de tener estudio de música. ¿Y todo producto de qué? De un esfuerzo, un objetivo de satisfacción personal. No sé si se está entendiendo este concepto, Celia. Sí, por supuesto que se entiende. Y aparte, Mireia, es hoy, aparte de que nosotros tenemos que educarnos en nuestros nuevos conceptos, tenemos el compromiso también de ver qué estamos enseñándole a nuestros hijos. Y el ejemplo cunde. Los niños solamente, bueno, como en tu caso, tu pequeño tuvo la iniciativa, por fortuna. Y hoy es un hábito, te quiero, no quiero ver el día de mañana, ¿no? Cuando ellos instalen esas costumbres, esos hábitos. Entonces, es maravilloso. Eso es algo que trasciende. Y que además se hace una unión muy importante y muy bonita en la familia, donde se hace un objetivo de todos. Y, bueno, la unión familiar crece de manera extraordinaria. Así es que, por supuesto, a empezar a llenar nuestras vasijitas juntos. Exactamente. Sí, 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 la verdad. Sí, es muy satisfactorio además. Bueno, para llegar allá, nosotros tenemos que aprender a distribuir los ingresos. Y distribuir los ingresos tiene diferentes maneras. Yo les voy a dar hoy tres ejemplos y cada uno, por supuesto, en un formato. Y ese formato lo van a poder descargar, por supuesto que sí. Pero yo lo que quiero es decirte que los ingresos los debes distribuir. Y cómo los distribuyes, indiscutiblemente lo mejor es por porcentajes. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa de una vez. Antes de continuar, vamos a compartir el formato. ¿Les parece? ¿Qué? Entonces, ¿qué sucede? Miren, a mí me dirán, pues, mire, ya, pero usted todos con formatos. Déjenme decirle que fue la manera más didáctica como nosotros pudimos tener hoy una tranquilidad. También quiero comentarles que gracias a eso, mi hijo cumple mañana años y nosotros ahorita, por medio de un método que ahorita les voy a mostrar, ya teníamos la reserva dedicada al día de él de mañana. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a distribuir los ingresos. Entonces, voy a empezar por la tercera manera de distribuir los ingresos. Una vez que tú sacas tus gastos, ¿no? Tus gastos básicos, tus gastos, todos los gastos normales, ¿verdad? Una forma es que lo que te quede lo distribuyas por porcentajes. Por ejemplo, ya sabes que ganas... A ver, vamos a abrir el presupuesto para que no se me entreguen. Les vamos a suponer... Entonces, vamos a suponer que una vez que ya hiciste tu planta, ya sabes, por ejemplo, te gastas todos los meses 1.695.000 pesos colombianos en gastos finos. Más en gastos variables, un promedio de 2.750.000, supongamos que ya sabes que tus gastos son de 4.500.000 pesos, por ejemplo. Pero te ganaste, supongamos, 7 millones. Entonces, el restante de los 7 millones, una vez que has sacado esto, viene para los ahorros. Esa es una manera, ¿vale? Entonces, lo que te queda, tú lo distribuyes en estos porcentajes. Esa es una manera. Y es válida, muy válida, muy válida, porque ya sabes que hay una reserva de ahorros, y entonces hay un presupuesto para inversiones, el diezmo, si eres creyente, pues hagas diezmo, si no, pues ya es de caridad o donación. Siempre hay que tener un presupuesto para donaciones. En mi caso lo llamo diezmo, pero tú lo puedes colocar para lo que quieras. Esto es cuestión de abundancia, chicos. Es una sugerencia. Y si tú quieres que el dinero se te multiplique, empieza a compartir. Entonces, eso puede ser para ayudas o un familiar que tenga necesidades. Bueno, tú decís, provisión para pagar deudas, provisiones generales, que puede ser el auto, el colegio, la universidad, provisión para pólizas de seguro y para imprevistas. Esta es una manera. Entonces, ¿qué haces tú? Pues el dinero que ya sabes que es destinado para ahorros. Entonces, tú te vienes para acá, perdón, para la hoja de ingresos y distribuyes ese valor y listo, ¿ok? Ahorita te digo a dónde vas a guardar estos, este dinero. Ahora, otra manera es que con este presupuesto que hiciste aquí, tú lo saques del presupuesto. Por eso es que a veces te va a dar en robo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo empecé así. Yo empecé así. Yo dije, no, yo no sé cómo, pero yo tengo que aumentar mis ingresos. Entonces, yo empecé con muy poquitos ingresos mensuales porque estábamos en robo. Pero el ver este saldo en robo a mí me obligaba a pensar en qué otras fuentes de ingresos podía tener. No sé si se está entendiendo el concepto, Celia. Es decir, tú te obligas. Estoy preguntando a la Fabián y a Juan Eugenio, por favor, si tienen alguna duda. Pero sí, se va viendo claro, pero yo te voy comunicando sus dudas, ¿sí? Vale, perfecto. Entonces, ¿qué haces? Entonces, cuando tú tienes esto así, tú te obligas a aumentar, ¿qué? El flujo de caja. Tú te obligas a aumentarlo. Porque, miren, le está dando en robo. Entonces, de lo que te ganas, un presupuesto es para inversiones, para diezmo, bueno, para vacaciones, para ropa, para pagar deudas, para imprevistos. Tú decides el rublo, ¿ok? Yo empecé así. Yo empecé así. Y ahorita te voy a decir cómo es, cómo lo hacemos hoy día. Obviamente, llegar a como llegamos hoy día fue un proceso. Yo empecé por aquí. Yo no empecé por este presupuesto tres, que es que lo que me sobra lo distribuyo ahorros. No, yo empecé obligándome. Yo empecé por el presupuesto y me obligaba. Me obligaba yo. Uy, no. No, 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 no. Tengo que aumentar mi flujo de caja. Lo bueno es que, como estos son gastos fijos y gastos variables, aquí no hay nada que hacer. Hay que pagarlos, sí o sí, porque si tú no comes, pues, ni modo, ¿verdad? Si no pagas la luz, si no pagas el agua. Entonces, a mí eso me obligó a aumentar el flujo de caja. Y eso fue muy bueno para mí. Esta es la segunda manera como puedes tú distribuir tus ingresos. La otra manera, perdón, esta es la otra manera. La otra manera, que es como nosotros la llevamos hoy día, es que nosotros, para nosotros, para Mireya y Vladimir, el ingreso no es nuestro. Es de la empresa que se llama Familia Quiñones Carrero. Espero estén me haciendo entender. Es decir, todo lo que se produce en esta casa es propiedad de la empresa Familia Quiñones Carrero. Y entonces, la empresa Familia Quiñones Carrero tiene unos departamentos. Esto me lo enseñaron a mí en el diplomado de finanzas. Y yo soñaba con llegar a este punto, y gloria a Dios, apenas nos demoramos seis meses sin llegar a esto. Porque llegar a esto lleva, no es tan sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Mi familia está dividida por departamentos. Entonces, tenemos el departamento de inversiones, el departamento del diezmo, el departamento de vacaciones. Estos son ejemplos, ¿no? Más o menos así lo tengo yo, no con estos porcentajes, pero yo te los coloqué aquí de ejemplos. Los porcentajes, tú los cambias a tu estilo. Solo que estos sí son los departamentos de mi casa. Te los voy a comentar. Yo tengo el departamento de inversiones, tengo el departamento de diezmo, el departamento de vacaciones. El departamento de útiles escolares, el departamento de ropa de la familia, ¿no? El departamento de pago de deudas, ¿sí? Porque siempre hay cositas por pagar. El departamento de servicios públicos, el departamento del mercado. Mercado aquí incluye todo. Yo lo redondeo en todo. El departamento de recreación, el departamento de peluquería, el departamento del auto, porque el auto come, ¿verdad? Hay que colocarle varias cosas. El departamento de decoración, porque hay que comprar cositas para que la cosa se vea bonita, ¿verdad? Siempre queremos darle la decoración de los niños. Bueno, la decoración. El departamento de electrodomésticos, porque no estamos exentos a que la nevera se dañe. Y de hecho nos pasó, ahorita les comento mi experiencia. El departamento de electrodomésticos, ¿sí? Para lo que haya que comprar o arreglar o eso. El departamento, como yo tengo niños, juguetes de mis príncipes, ellos necesitan juguetes. El departamento de transportes, es decir, parqueaderos, o a veces que, bueno, yo me tengo que movilizar y tengo que salir aparte, ¿verdad? El departamento de celebraciones, para, por ejemplo, cumpleaños, navidad, ¿ven? Entonces yo ya tengo, Juan David ya tiene su presupuesto de mañana. El departamento de imprevistos y el departamento de salud. ¿Saya, si se está entendiendo esto? ¿O lo estoy haciendo muy complicado? No, 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 en absoluto. Se está comprendiendo muy, muy bien, de verdad. En YouTube también todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué haces tú? A cada departamento, ¿o cómo lo estoy haciendo yo? A cada departamento le otorgo un porcentaje. ¿De qué depende el porcentaje? Por eso te digo que no puedes empezar por aquí. Aquí vas a llegar. Empieza, si quieres de pronto presionarte, empieza por acá, lo puedes hacer. A menos que tus finanzas estén bien holgaditas, entonces eso te va a ayudar bastante. ¿Cuál es la ventaja cuando tú distribuyes los ingresos por departamentos? ¿Qué resulta que tu calidad de vida va mejorando? Y no te das cuenta, pero va pasando. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo tengo el departamento de electrodomésticos y nos pasó algo que de no ser, porque teníamos esto así, no sé qué hubiéramos hecho. Imagínate que en enero de este año, o sea, empezando año, no teníamos ni siete días de haber empezado el año, cuando se nos daña de manera simultánea la nevera y la lavadora. Pero es que eso fue algo que nos daba risa con Vladimir. Yo decía, ¿cómo así? La nevera se daño, sí, no congela. No congela, no, no congela. Dios. Y me dice mi esposo, y eso no es todo. ¿Qué? La lavadora no centrifuga. Y yo, no puede ser. Y miren, chicos, si no quieren, no me crean. El año anterior, yo había visualizado cambiar mi nevera y mi lavadora. Cuando hice las metas antes de llegar a fin de año, yo hice mis metas del 2017 en noviembre. Las tuve que hacer en noviembre porque tenía que preparar un seminario que iba a dictarle a toda mi audiencia de metas. Y yo, dentro de las metas que coloqué para el 2017, coloqué, recuerdo que coloqué una fotografía, una fotito de una nevera grandotota, porque mi nevera no era tan grande. Era relativamente pequeña. Y yo ya quería una nueva nevera porque yo tengo dos niños y las loncheras y verduras. Dios mío, eso no cabía nada. Entonces yo coloqué, quiero cambiar mi nevera por una grandotota. Una nevera gigante. Pero yo no había, ay, coloqué y cambié mi lavadora por una más grande. Pero yo no dije que se me dañen. No, eso, hasta allá no llegué. Cuando en enero se me dañan las dos. ¿Y saben qué? No hay problema. Se dañó. Ay, pero en serio, sí. Y nos quedamos mirando con Vladimir. Y Vladimir me pregunta, ¿y el departamento de electrodomésticos qué dice? Yo pues espero y revisamos. Y cuando revisamos le dije no hay problema, vamos y compramos una nevera y compramos una lavadora. Celia, ¿crees tú que esto tiene sentido? Pero por supuesto que tiene sentido, Mireia, y aparte no saben la tranquilidad que nos va a dar eso. En realidad el ser humano siempre anda como con mucha angustia y estrés y miedos y demás, pero es generado por esa incertidumbre. Que uno sabe que tiene mil cosas en la cabeza, pero no logras aterrizarlas. Y el tener esto bueno, nos va a costar trabajo al principio, porque tenemos que conformar el hábito, no estamos acostumbrados. Pero hombre, después de tener esto tan metódico y además con formatos tan exhaustivos y ya preparados como los que nos estás dando, pues sin duda que de verdad nos va a dar una gran tranquilidad y eso nos va a permitir aparte proyectar justamente esos departamentos que ya estén contemplados. Imagínate nada más tal como dijiste, si no hubieras tenido previsto esto para los electrodomésticos, ¿no? Quiero ver qué hoyitos hubiéramos tenido que destapar para cubrir estos, ¿no? Exacto, exacto. Y nos dimos el lujo, o sea, a mí me daba, yo daba muchas gracias a Dios, porque nos dimos el lujo de no pensar en cuánto nos iba a valer la nevera o en cuánto nos iba a valer la lavadora, sino que como teníamos el rublo disponible, fuimos y simplemente elegimos la que queríamos. ¿Sí ven la gran diferencia? Eso no es de un día para otro, chicos, esto lleva tiempo, pero si empiezas no sabes los departamentos cómo te van a ayudar. Lo mismo con los juguetes de los niños, en diciembre, gloria a Dios, pudimos incluso donar juguetes a una iglesia, llevamos unos juguetes para unos niños, pudimos comprarle a mis sobrinos buenos juguetes y mis hijos tuvieron los juguetes que quisieron. O sea, eso es muy bonito. Por ejemplo, en el caso de mañana, Juan David está de cumpleaños. Pues yo no estoy ahorita diciendo, ay, ¿cuánto se me irá a ir en el cumpleaños de Juanda? No, yo ya tengo el rublo. Y pero como tengo dos niños, no es que todo el rublo me lo voy a gastar en Juan David, ¿no? Por supuesto, tengo que pensar en Luis Samuel, que en julio cumpleaños. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy, ya ese departamento de celebraciones lo tiene todo fríamente calculado, ¿no? Ahora, miren lo que pasa también aquí. Me quiero ir para este departamento, que es el mercado. Gloria a Dios, desde que nosotros llegamos a este punto, el departamento de mercado, uy, cómo es de chévere, ¿no? Porque tú ya vas al supermercado y tú ya puedes darle gusto a tus hijos en cositas que ellos quieren. Por supuesto, sin salirnos de los límites, ¿no? No vayas a ir a hacer mercado sin lista. Es que como te digo, aquí hay mucho más por cortar. Aquí quedan muchas cosas que vamos a ir reforzando en los Facebook Live qué vamos a hacer y todo eso. Pero es indispensable llegar a, por ejemplo, a mí, una sugerencia. Si de verdad tú quieres sanar tus finanzas bien, 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 mira, por departamentos, es super chévere. Ahora, te voy a decir cuál es el departamento más consentido de la casa. Es este, el de inversiones. Déjenme decirle que en estos momentos el departamento de inversiones nuestro se ha dado al lujo de poder crecer el porcentaje. De poder crecer el porcentaje. Es decir, nosotros empezamos con un 10, pero ya va mucho más del 10. ¿Por qué? Porque ya nos hemos ido organizando. ¿Sí? Porque obviamente los ingresos empiezan a aumentar. Entonces, ya tú te haces el lujo de poder ir aumentando esto. Porque este departamento de inversiones es el que tienes que cuidar. Este es el más importante. Porque este es el que te va a permitir que estos otros funcionen. Digamos que este es el gerente de la empresa. No sé si me dice entenderse. Sí, sí, por supuesto. Claro. Porque ese justamente es el que va a permitirnos que no ahorremos por ahorrar solamente, sino que tengamos una prospección cada vez más importante, aparte con esos objetivos y metas de satisfacción personal, ¿no? Claro. Exactamente. No sé si hay alguna pregunta, Celia, que estamos... Fíjate que no, dice Fabián que como siempre, todo muy claro. No, continuamos. Yo creo que están impactados de todo lo que han estado descubriendo, ¿no? Y están modificando ya. Bueno, perfecto. Bueno, y aquí les tengo cómo van a ser. Miren, la economía de sobres yo la aprendí, la escuché primero de Jairo Forero. En el libro Voy a Vivir Mejor, él empatiza mucho en la economía de sobres. Pero después cuando hice el diplomado de finanzas me di cuenta que es que esto es un concepto de finanzas personales. Yo no lo sabía, la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a comprarte en la papelería, ¿no? Una miscelánea. Vas a comprarte unos sobres, sobrecitos blancos. Y, o del color que quieras. Del color que quieras. Y cada sobre lo vas a marcar. Pero no lo vas a hacer tú solo, por favor. Que eso sea algo en familia. Esposo, esposa. Esposo, esposa, hijos. Esposo, o bueno, como sea que tú vivas en el hogar, ¿no? Entonces, cada sobre lo vas a marcar. Y el sobre de inversiones es el que va a ir reservando todo ese dinero que tú vas a ir teniendo. Porque, por ejemplo, lo de los servicios públicos, eso es todos los meses. Entonces, todos los meses hay que pagar luz, agua, servicio de gas, teléfono. Todo eso hay que pagarlo todos los meses. Entonces, ese sobre, pues, es algo que tienes que estar teniendo a la mano. Lo mismo los insumos del auto, también, ¿no? Porque el auto se le daña, que una llanta, que el mantenimiento, que la alineación, que el balanceo, que incluso daños. No estamos exentos de eso, ¿no? Pero para eso es que el departamento del auto va a estar ahí disponible para eso. La recreación, pues, lo mismo. Ah, aquí quiero aclarar. Nosotros tenemos un porcentaje de recreación. Recreación. Este porcentaje de recreación para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos niños pequeños. Entonces, mis niños, pues, los sacamos que al parque, que al centro comercial, que a los brinqui-brinquis, que a comer cajitas felices. Bueno, sí, entonces, por supuesto, ellos, esa satisfacción, yo no la puedo quitar, son niños. Entonces, este departamento, esa parte del departamento de celebraciones, son, en mi caso, son dos rublos diferentes. Tú haz los departamentos que quieras. Pero, bueno, por eso yo tengo acá el sobre de recreación. Los pagos educativos es algo de todos los meses. Por lo menos yo que tengo niños pequeños, y son dos, pues, son dos mensualidades. Son dos, por ejemplo, a mi hijo mayor le pago lúdicas. Entonces, hay que cancelar las lúdicas. Al niño menor, en el jardín, hay que pagarle unos gastos adicionales. Entonces, esos pagos educativos son necesarios. Además, aparte de la mensualidad, pues, es que a los niños les piden cosas. Por ejemplo, el mayor, que foa, y al pequeñito también, que foa, a mí, que tijeras, que silicona, que cidís, que bueno. Entonces, todos esos gastos, ahí está el rublo educativo. Y, por supuesto, como dije, es más importante que son las inversiones. Esta de inversiones, tú puedes hacer varias cosas, ¿no? Pero esto, ahorita, este, este, este de inversiones, ahorita te voy a decir qué vas a hacer. Y, en este, miren, lo que yo también estoy haciendo, que de hecho lo estamos haciendo de manera muy disciplinada, es que nosotros buscamos un banco, nos tocó, mejor dicho, hacer una investigación, no sabíamos mucho del tema, donde el interés efectivo anual fuese alto, por lo menos que estuviese al mismo tope de la inflación. Eso es indispensable. Y buscamos un banco, Gloria a Dios, encontramos uno, donde está justo al mismo nivel de la inflación. O sea, ni gano ni pierdo. ¿Qué agarras? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros abrimos una cuenta de ahorro programada ahí, y estamos cancelando todos los meses un valor. ¿Para qué? Porque al, al inicio de año, mis hijos vuelven a necesitar uniformes, útiles, matrícula, y yo no sé cómo sea en tu país, pero en mi país, eso es bastante, eso se va un buen dineral, ¿no? Uno, uno no ha salido de los gastos de diciembre, cuando ya, ay, ahora, la matrícula, el colegio, el seguro estudiantil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es una dinámica que venimos haciendo desde el año anterior. Todo el año ahorramos para poder tener, que cuando llegara el momento del principio del año, que siempre el monto es alto, no sufrimos. ¿Cuántas veces? Ah, no hay problema, pagamos de una vez, ¿sí? Porque habíamos ahorrado en una cuenta de ahorro programado. Y este año estamos haciendo lo mismo. En una cuenta de ahorro programado, depositamos todos los meses el valor, y ya tenemos ahí para que a final de mes, de año, perdón, ya cuando llegue a final de año, mis dos hijos tienen el dinero disponible para los gastos educativos, que es de principio de año, Celia. Sí, mire, ya déjame apuntalar ahí una serie de cosas bien importantes. El hacer esto, de verdad, no sabes cómo nos ayuda. Primero, fíjate, ya no tenemos la angustia siempre de querer, tenemos el dinero, pero no pagamos hasta el último minuto, precisamente, porque nos da coraje con todas esas deudas. Y la verdad es que no tenemos planificación. Y cuando ocurren cosas como esta, primero, fíjate, ¡ay! Se te va el sentimiento de carencia, el sentimiento de víctimes, de que siempre estás pagando y las facturas no se acaban. Y contrario, te llega un sentimiento bien profundo y bien bonito, bien satisfactorio de abundancia, porque ya lo tienes, y porque está destinado para ello, por tanto, de verdad, hasta pagas con gusto. Es más, es un privilegio tener la posibilidad, sí, de tener todos estos cargos, pero también de poderlos pagar. Eso significa que eres capaz de generar y de pagar con gusto del mismo modo que tienes ingresos. Por el otro lado, también estás actuando, a nivel de programación mental, estás actuando con el pasado de los ingresos que ya generaste, con el presente, con todos tus sentidos al estar organizando todos estos rubros tan importantes y, por supuesto, que estás predisponiendo ya lo que va a ocurrir en tu futuro, en esa memoria del futuro, en estar viendo ya la cantidad que tienes para invertir y en qué puedes invertir, en la satisfacción de saber que ya están cubiertos efectivamente esa rentita, Mireia, de cada inicio de ciclo lectivo y uniformes y todo, ¡guau!, ya lo haces con gusto. Ya estás visualizando también esos momentos que vas a pasar con tus hijos, por ejemplo, mañana en el cumpleaños, etcétera, etcétera. El beneficio de todo esto va muchísimo más allá de las solas saneamiento de tus finanzas. Así es que maravilloso. Dice Florencia que ya quiere empezar a aplicar todo esto. Y Fabián está bien impactado también, de verdad que esto es bien ilustrativo, Mireia, y es algo que deberíamos de tener como un hábito de siempre, pero bueno, hoy lo vamos a empezar a ejecutar. Gracias, Celia. Bueno, ahora, tus hijos, si tienes hijos pequeños, involúcranos en el proceso y son los nuevos gerentes. Tú puedes nombrar gerentes de cada cosa para poder minimizar gastos, ¿no? Porque lo que sí es cierto, chicos, es que hay que ajustar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el servicio eléctrico. Ellos son los que más dejan luces prendidas. Yo no sé cómo sean, inclusive, el mío sí. El mío se le olvida apagar el ventilador, se le olvida apagar la luz, deja la nevera abierta bastante tiempo, la abre y mira a ver qué color, qué consigue, a la final no consigue nada y así, ¿no? Es decir, ellos hay que involucrarlos, entonces hay que nombrar los gerentes. Y el gerente puede hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, Juan David, este mes la luz llegó en 170,000 pesos. Vamos a hacer una cosa, Juan David. Tú vas a ser, a partir de ahora, el nuevo gerente del servicio eléctrico. Si el próximo mes la factura llega menor, la mitad de lo que se ahorre, te lo vamos a regalar a ti para que lo gastemos en un día recreacional contigo, o en lo que tú quieras, ¿me parece? Te aseguro que va a decir que sí. Mi hijo, mi hijo dice que sí de un. Sí, entonces, por ejemplo, si al siguiente mes ya no llegó en 170, sino en 150, pues cumple tu palabra, 10,000 pesos son para él. Y si él te dice que quiere helados, en lo que quiera, porque ya le cumpliste su palabra, ¿no? Y él, ¿qué ayudó? A ahorrar. Sin darse cuenta, él está ayudando. Y él, cuando uno menos piense, también ya el hábito del ahorro lo va a tener ya intrínseco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos momentos, él es el gerente del ahorro por estudio de música. Y él no deja por ahí monedita. Monedita que ve que tiene uno en la mano, mamá, dámelo por favor, porque eso es para el estudio de música. Y por eso es que lo lleva bien gordito. ¿Sí ves? Entonces, eso genera, como dice Celia, una unión familiar. Es más chévere porque todo el mundo gira alrededor, pues, como del nuevo bienestar, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con los ahorros? Porque, bueno, lo cierto es que es muy bien ahorrar, pero ¿para qué vamos a ahorrar? Aparte de los departamentos, recuerda que te dije que el departamento más importante era el de inversiones. Entonces, ese rublo lo vamos a destinar a construir una nueva fuente de ingresos, porque de este modo es como si tú fueras esclavitos de dinero trabajando para ti. Celia, yo sé que tú estabas ansiosa para hablar de este tema. No, la verdad, las cosas es que muchos de los errores justamente que hacen que tengamos fuertes hoyos en nuestra economía y que nos estemos angustiando siempre, justamente es, entre otros, el tener, el depender de un solo ingreso y que además es el tradicional, ¿no? Entonces, por supuesto que parte de nuestra responsabilidad y más allá de nuestra responsabilidad, de nuestro gran gusto es poder compartirles cómo podemos a partir de ahora abrir nuestra mente y ayudarlos, llevarlos de la mano con cosas que ya están probadas y en las cuales, mire, ella, bueno, tiene una experiencia impresionante para aprender a generar ingresos pasivos. Y esa lámina me encanta, es cuidado. No, hombres trabajando de sol a sol con el cansancio y ya quieren llegar a casa a descansar y no a que les den quejas de hijos y de qué pasó con las cuestiones domésticas. No, se trata hoy de ir aprendiendo de qué manera el dinero es el que trabaja para nosotros y nos permite empezar a disfrutar, primero, de una vida muchísimo más tranquila y poco a poco ir aprendiendo a generar nuestra libertad financiera, que finalmente es esa parte de la libertad financiera. Nos da tiempo, nos da tiempo, nos da oportunidad de disfrutarnos a nosotros mismos y entonces, bueno, sí, vamos a estar hablándoles de esto, mire, ella, adelante, por favor. Bueno, claro que sí. Cuando uno empieza a trabajar, esta lámina, como dices, Elías, es impactante, ¿no? Claro tú eres, elías, es impactante, ¿no? Pero si no ha prevail? Y vamos a orange estar aquí. Que puedes construir varias fuentes de ingreso que trabajen para ti, ¿no? Como tener así, varias, varios chorritos así, que vaya cayendo y que tú tengas que preocuparte de otras cosas y no exactamente de con qué voy a pagar, sino que ya sabes que hay dinero trabajando para ti. Y realmente se trata de construir activos que se conviertan en ingresos pasivos. ¿Cómo es eso? No se trata de que, bueno, mire, ya sé que tengo que tener varias fuentes de ingresos, me tengo que conseguir otro empleo. No, no, porque no es así. El secreto no está en qué tan duro trabajes, sino en qué tan inteligente trabajes. Entonces, no se trata de dedicarse a trabajar tantas horas por un sueldo determinado, si en este momento el empleado, muy bien, pero empieza a construir una nueva fuente de ingresos adicionales. Y lo que vas a hacer es dedicarle un poco de tiempo, no mucho, de eso vamos a estar hablando más larga entendidamente mañana. Hoy te voy a dejar con, digamos que con la curiosidad, pero es generar ingresos pasivos por dicho trabajo durante muchos años. Es decir, al principio esos ingresos son chiquititititititos. Después van un poquitico creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo. ¿Por qué? Porque tú vas a ir construyendo esa fuente de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de personas estamos acostumbrados a los ingresos activos. ¿Y qué son los ingresos activos? Cuando yo intercambio tiempo por dinero, ¿no? Entonces, yo soy ingeniera de sistemas y yo muchos años, yo dictaba clases en universidades acá en la ciudad. Entonces, pues, intercambiaba tiempo por dinero, ¿verdad? Vendía mis servicios, dictaba unas horas de clase y a cambio recibía un dinero. O, en algún momento yo fui quien manejó el departamento de ingeniería de una empresa que era bastante grande, que es bastante grande acá en la ciudad. Y entonces, ¿qué hacía yo? Pues, yo era la persona encargada de manejar ese departamento, prestaba un servicio. Y a cambio de eso, pues, yo recibía un ingreso, ¿verdad? Eso es intercambiar tiempo por dinero. Bueno, pero, lo que sucede es que, bueno, esto tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es lo positivo? Pues, que todos los meses tienes un ingreso, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo negativo? Que, primero, los empleos no son seguros. Y, segundo, ¿no? O sea, es decir, hoy te tienen y mañana ya puede que te echen y ya. O, bueno, la empresa se declara en quiebra y tu ingreso se fue. Y, además, lo que más me parece terrible y que eso lo enfatizo mucho, cuando uno es empleado, el jefe es el que determina el nivel de vida de uno. Entonces, los ingresos están limitados. Y, así trabajas muchas horas, normalmente tu salario siempre va a ser el mismo. Y, de pronto, si la empresa paga horas extras, recibas uno que otro ingreso, pero lo mismo, porque desperdicias tu calidad de vida. Pero, ¿qué sucede con los ingresos pasivos? Que son diferentes. Son unidades de negocio que trabajan solas. No quiero que no hayan interpretos. Porque de eso vamos a estar hablando muy, muy fuerte mañana. ¿Vale? No requieren exactamente que tengan toda nuestra atención para que funcionen. Sino que realmente lo que hacemos es construir una fuente donde el dinero trabaja para nosotros. Ahora, los ingresos pasivos requieren más inversión. O sea, eso depende del ingreso pasivo. Algunos requieren más inversión de dinero que de tiempo. Otros requieren más inversión de tiempo que dinero. Por ejemplo, una fuente de ingresos pasivos es una flota de taxis. ¿No? Entonces, yo compro varios taxis, ¿verdad? Y a cada taxi, de pronto, le coloco un chofer. Y ahí tengo un ingreso pasivo porque todos los días tengo un ingreso. No estoy yo trabajando, sino que hay otra persona que está haciendo la parte activa. Y, por lo tanto, esa flota de taxis se convierte en un ingreso pasivo. Otra es, si yo tengo un apartamento y yo lo que hago es esto, a lo mejor alquilarlo. O tengo una habitación que me sobra en la casa, ¿verdad? Y la coloco por el servicio Airbnb. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que eso es un ingreso pasivo. Está trabajando para ti. O, por ejemplo, una gran empresa, McDonald's, Juan Valdez, Starbucks. Esas son franquicias, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que uno invierte bastante dinero, pero eso empieza a trabajar para ti porque es un sistema, ¿verdad? Pero para poder tener activos de este tipo, pues, necesitamos una gran inversión de dinero. Pero hay otras fuentes de ingresos y no tendría sentido, si yo no te digo el cómo, no tendría sentido este entrenamiento tan intensivo que hemos estado haciendo, si yo no te enseño las diferentes fuentes de ingresos pasivos. Por supuesto, hoy no nos alcanza el tiempo para eso, a eso lo vamos a dedicar mañana. Bueno, pero lo que debes saber es que algunos requieren de muy baja inversión versus la utilidad que puedo recibir. Es increíble. Y requieren más dedicación, a lo mejor enfoque, tiempo, ¿no? Por ejemplo, escribir un libro. Celia tiene un libro escrito y Celia, ella, pues, esto, su conocimiento lo monetizó porque escribió un libro. Nosotros, por ejemplo, tenemos impoproductos, es decir, creamos unos paquetes de servicios online, servicios educativos online, ¿verdad? Y solamente hacemos el trabajo una sola vez y eso va trabajando para nosotros, ¿verdad? Pero eso requiere, ¿qué? Tiempo, dedicación, enfoque, ¿verdad? Pero no requiere tanto dinero. Es viable. También hay otra opción que puede ser construir una red de mercadeo, la música. Lo cierto, ahorita no vamos a hablar bien, bien, bien de ese tema. Como le digo, Mañera te explico bien. Lo que quiero que te quedes es que estos se convierten en árboles de dinero, en arbolitos de dinero. Y no es complicado encontrar arbolitos de dinero. Todo depende, ¿de qué? De la visión que tengamos. Lo ideal es que tú llegues al punto de tener ingresos residuales, ¿vale? Es decir, que tengas una fuente de ingresos recurrentes. Repito, no te preocupes, de eso hablamos mañana. Y por ello, pues hay una frase que dice el Peter Hacker, ¿no? Cuanto más trabajes tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. ¿A qué te invito con la clase de hoy a tomar acción? A que todo lo que te compartimos realmente lo coloques. Mira, ya llevamos, ya llevamos este tres, tres, tres clases, ¿no? Y realmente yo creo que ya es momento de ir tomando acción, ¿sí? Es decir, de ir diciendo, wow, yo ya voy a tomar las riendas de mi negocio. Porque de nada va a servir ese entrenamiento si tú no lo accionas. Y es muy importante que lo hagas. Porque si no, cuando mañana te hablemos de las diferentes fuentes de ingresos, no vas a tener la mentalidad suficiente. Pero si tú, a estas alturas, ya tienes la radiografía financiera hecha, ya hiciste un presupuesto, ya tienes un panorama más amplio, ya te diste cuenta que sí se puede, Celia. Claro que sí, Mireia, como siempre, un contenido extraordinario. Están haciendo comentarios muy, muy bonitos, impactantes, pero ya muy listos para ponerse a trabajar. Y yo te pido de favor también que tomes acción. Esto está siendo bien intensivo. Siempre, Mireia, da mucho contenido. Yo te pido que de tu parte también pongas todo lo que tengas que echar a andar. Porque de verdad mañana vamos a empezar a romper paradigmas y te vas a sorprender de cuántas oportunidades hay que solo por ni siquiera te vernos a pensarlas, porque no están dentro de nuestro paradigma, las hemos desperdiciado. Pero vamos a empezar por enfocarnos, te las vamos a empezar a dar a conocer. Y en breve, sin duda, seguramente estaremos teniendo una mentalidad diferente, un estilo de vida diferente. Y bueno, pues a trabajar. Mireia, mil gracias. Gracias, felicidades por tan extraordinario contenido. Y bueno, descarguen el documento, pongámonos a trabajar. Mil gracias, Mireia, por compartirme tu espacio. Y nos estamos viendo mañana. Claro que sí. Mañana vamos a hablar de cómo armar un plan financiero por medio de ingresos pasivos entre 6 meses a 5 años, ¿vale? Te vamos a decir cómo es, o te vamos a mostrar, las diferentes opciones que tenemos para poder generar ingresos pasivos. Y pues nada, a mí no me queda más que despedirme. Darte las gracias por haber estado en este entrenamiento el día de hoy. Felicitarte por estarnos siguiendo. Celia, gracias a ti, porque la verdad es que tu aporte para nosotros es vital. Es importante que nos ayudes a aterrizar todos los conceptos que les estamos dando a nuestra audiencia. Entonces, Celia, despídete, por favor. Sí, claro que sí. A todos, muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos recibiendo comentarios y estamos totalmente a sus órdenes. Mireia, mil gracias. Que disfruten mañana el cumpleaños de tu pequeño. Por ahí vamos a estar con toda nuestra vibra. Y nos vemos en la emisión de mañana, donde vamos a armar nuestro plan financiero entre 6 y 5 años. Un abrazo y nos vemos, ¿saben dónde? Claro, en el camino del éxito. Vale, gracias. Chao, chao. Chao.